No voy a tirar la toalla hasta que lo consiga. Otro día y otra oportunidad para cambiar vidas. Mi Laura, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes qué onda? Nos veo bien calladitos, ¿eh? Dame un segundo, que es que... Entre el sol y... Pórtate mal. Pórtate mal. Si te gusta mi bolsa, que hasta te va, ¿no? Sí, ¿eh? Encanta, me fascina. Es que tengo el sol aquí a mi lado, brillante. El sol, el love. Nos pusimos de acuerdo. Sí, sí, sí. Siempre. O sea, estamos telepáticamente. Necesitamos ahorita esa energía, como dices tú, porque el día de hoy tenemos dos casos, ¿eh? Sí. Dos casos de dos mujeres que se han descuidado por situaciones, circunstancias de la vida. Así que hay que sentirnos bien para poder ayudarlas. Vamos a ver la primera historia y ella se llama Mayra. Mi nombre es Ana y vengo a nominar a mi amiga Mayra. Ella sufrió una pérdida muy terrible. Perdí a sus dos hermanos. Uno fue asesinado y el otro fue un accidente. Fueron algo terrible. Ella antes era una persona muy alegre. Se pintaba, se maquillaba, se ponía muchas pelucas. Era muy extrovertida. Y a raíz del fallecimiento de sus dos hermanos, ella cambió. Ahora se hizo una persona muy ansiosa. No se quiere arreglar. Es depresiva. Y yo quisiera que le ayudara. Muchas gracias. ¿Cómo ven? Eh... Ni te puedo empezar a decir porque eso está difícil. Creo que vivió un duelo, pero nunca culminó en luto, ¿sabes? Como que le faltó el poder pasar por el proceso. Es un proceso en donde tienes que aceptarlo. Tienes que sacar todas las emociones negativas y después aprender a vivir con eso. Lo primero que hace es descuidarse. Quizás por sentirse culpable y no quererse ver bonita. Por eso está su amiga Ana, que la trajo. Y, pues bueno, lo bonito es que la quieren y que... Que la extrañan, quieren verla. Que la extrañan, que decía que se ponía peluca. Claro. No. Yo la puedo entender a ella. Sorry. It's okay. Sorry. Mi hermano también murió en abril de este año. A él también lo mataron. Me deprimí mucho. Yo decía que no iba a hablar, que es muy difícil para mí. Nosotros ayudando a los demás, nos ayudamos nosotros mismos. Exacto. Sí. Elena, está pasando esos momentos y estás aquí ayudando a otras personas, amor. Qué hermoso. ¿Sabes qué? Eso me hace a mí poder seguir adelante. El poder cuando yo voy a maquillar a alguien, cuando la transformo y dice, Oh my God, es que nunca me había arreglado así. Entonces, para mí eso es más que un pago. Eso te llena. Me llena. Entonces, me olvida de todo lo que esté pasando alrededor mío. Así que vamos a conocer a Mayra. Mayra. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Pásale, pásale. Siéntense, por favor. Gracias. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Tu amiga. Nos contactó porque sabe que has pasado cosas muy difíciles en tu vida. Así que, Ana, no sé si nos quieras platicar un poquito más en tus palabras. ¿Por qué quieres ver este cambio, entonces? Sí. Este, más que nada, ella era una persona muy alegre, muy extrovertida, muy inteligente. Estudiaba. Y a partir del fallecimiento de dos hermanos, ella cambió y no se arregla. Se la pasa triste, ansiosa. ¿Hace cuánto pasó lo de tus hermanos? Hace tres años del próximo año. Dos años. Y cacho. Ajá. ¿No has buscado ningún tipo de terapia por lo de tus hermanos? No, necesariamente no. Perder a alguien tan, o sea, a tus hermanos, tus padres, a cualquier persona realmente. Es muy difícil. Ah, pero yo sé que puedes salir adelante, salir de este, de este duelo. Yo estoy súper emocionada por ti y pues te digo, aquí este equipo te va a ayudar muchísimo. Ay, muchísimas gracias. Físicamente y también en el corazón, como dice Laura. Entre todos nosotros lo vamos a lograr. De este show, tú sales, nena, o sea, con cabello de color y glitter. Te vas a ver divina. Confía en nosotros. ¿Estás casada? Sí, estoy casada. A ver, cuéntanos más. ¿Por qué? ¿Hace cuántos años estás casada? Este 25 de septiembre, 13 años. Felizmente casada. Felizmente, nice. ¿Tu esposo le molestaría? No sé si te cortan el cabello, si te ponen mucho maquillaje, si te pones un vestido o él, como tú seas feliz. Lo único que mi esposo es, él es árabe. Ah, ok, ok. Entonces, le encanta mi cabello. So, podrían hacer todo lo que quisieran conmigo, pero Anita sabe que mi marido. El cabello no te lo toque. Él es muy de, ah, ah, me gusta your hair. You accept this challenge. Sí. Ok, bueno. Let's do it. Vamos. Y ahora vamos a conocer a nuestra segunda nominada, que se llama Aide. Que es camarógrafa. Hola, mi nombre es Antonio. Vengo a nominar Aide. Ella, desde que dio a luz a su hija hace seis años, se descuidó un poco y se ha dejado de arreglar. Y realmente quisiera que ella volviera a ser la misma o mejor, como se arreglaba antes. Ella antes modelaba, ella antes se maquillaba, se vestía muy bien. Tiene a la niña como una princesa y ella ya nos arregla. Realmente quisiera que mi hermana tomara todo esto en cuenta y que ella pudiera echarse adelante y ser la misma de antes. Nuestro segundo caso es el de Aide. Y la vamos a sorprender porque ella piensa que viene a una entrevista de trabajo, que va a hacer un video musical para una persona famosa. Ahorita se va a dar cuenta por qué realmente está aquí. ¿Tienes experiencia en videos musicales? ¿Has trabajado alguna vez en alguno? En videos musicales en un canal privado. Ok, porque esto es para una celebridad ultra, archi, mega famosa. O sea, lo más top que te puedes imaginar. Y por eso, entonces, obviamente quiero cuidar cada detalle. Vamos, podemos hacerlo. Déjame, déjame hablar con mi jefa. ¡Jefa! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¡Hola! A ver, muchísimo gusto. Igual. ¿Cómo estás? A ver, siéntate tú aquí. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Pues te voy a explicar algo, ¿sí? Hoy no vamos a hacer o no estamos platicando de un video musical. Tienes un hermano que se llama Antonio, ¿cierto? Sí, correcto. Pues él me contactó y quiere ver un cambio en ti. Físico, interno, pues yo tengo un equipo. ¿Qué es Reading? Es parte de este equipo. Lo mejor de ti se llama este programa. Se llama Lo mejor de ti con chiquis. Hola, soy chiquita. Así que vamos a sacar lo mejor de ti. La cara de Eide fue priceless. O sea, no sabía por qué venía y me encantó, porque pues ahora ya sabe que viene a un makeover. También me cuenta tu hermano Antonio, desde que tuviste a tu niña no te has cuidado tanto. A ver, explícame poquito por qué. Bueno, sí, que también la tuve grande. Y al tenerla le di todo a ella, me empecé a desarreglar, empecé a salir sin maquillaje. Es que se entiende, de cierta manera sí se entiende, pero también te tienes que cuidar. ¿Tú eres casada? Sí. Necesitamos a la reina también. Exacto. Ya tenemos a la princesa, necesitamos a la reina. A mí me encanta que Eide quiera tanto a su hija, pero también quiero yo que se quiera a ella misma, que se cuide. Así que Pinky. Pinky promise. All righty. All righty. Doble compromiso. Doble compromiso. Esto. Tienes muy bonita actitud. Gracias. Eso nos va a llevar lejos. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo te sientes hoy? Muy nerviosa. ¿Por qué piensas tú que tu amiga Ana te nominó para este cambio? Hace un poco más de dos años y medio, perdí dos hermanos, jóvenes. Eso fue muy fuerte en mi vida. Sentí cuando me dieron la noticia de mi hermano, especialmente el más grande, que éramos muy unidos, un dolor impresionante. Era mi hermano. No me quiero imaginar lo que siente mi madre, mi padre. Decirle a tu mamá, oh, es que tu hijo ya no está. Sí cambió mi vida. Tuve que dejar mi escuela. Ese era mi sueño. Tuve que dejar una maestría. Perdí la concentración, la retención. Iba yo a la escuela y no, no, lloraba. Entonces, en un solo año, mi vida dio un giro. Se truncó. Vamos a empezar a cerrar ese proceso. Te voy a llevar atrás. Te voy a llevar a ese momento de shock. Pero vas a cerrar. Dame tus manos. Cierra tus ojos. Voy a contar de regreso hasta el 10. Tres. Lo que yo voy a hacer con este ejercicio es abrir esa compuerta de ese bloqueo, lo asimile, lo perdone, lo libere y entonces lo sane y cerremos el proceso del duelo. Dos. Uno. En este momento, Mayra, te estás enterando que tu hermano ha fallecido. Te lo han quitado de tu vida. La confusión es tan grande que no puedes ver ni aceptar lo que están diciéndote. Dicen que el tiempo lo cura todo. En ella fue al revés. Entre más pasaba el tiempo, más dolor sentía ella. Por tu hermano, vas a hacer una vida mejor y desde donde ellos dos estén, van a estar orgullosos de ti. Y cuando se vuelvan a encontrar, te van a decir, Mayra, gracias. Gracias por honrarnos. El lograr poder abrir esa compuerta y que ella confiara y pudiera empezar como a liberar un poco, me costó mucho trabajo. Hoy decides, Mayra, sacar ese dolor y liberarte para lograr sanar. Esa Mayra que dejaste en stand-by, hoy regresa. Desde las cenizas como el ave fénix, con toda la fuerza, con toda la motivación. Vamos a regresar. Si estás lista, abres los ojos y vuelves a respirar. Todo está bien. Me encantaría que Mayra recupere esa motivación hacia la vida, retome sus estudios y pues logre sus sueños. Me llegó como una fuerza de decir, tengo que retomar mi vida, tengo que retomar mi maestría. Ellos los visualicé viéndome como, ¿qué estás haciendo? Como regañándome, sobre todo el grande. Este, muévete. Porque él era así y ya, ya estuvo. Y... Ese dolor va a estar ahí, pero lo puedes transformar. Lo puedes transformar en esa fuerza que tu hermano te quiere, te quiere dar y te quiere regalar. Sí. Ok. Y aquí te vamos a ayudar en todo lo que sea posible. Muchas gracias. No estás sola. Ok. Muy linda. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias. Esto sí es lo mío. Ahora sí. Ya se acabó el relajo, cero chistes de que soy productora, ahora a lo mío, a mi mambo. lo cero chistes de que soy productora, lo que sea es lo que sea posible. Peque de no ser tan grande, lo que sea, lo que sea, es de que el hombre es un lugar. Lo que sea... Es un lugar donde sea el hombre, ... que sea tu tío...